Fede Mancilla Fede Mancilla Fede Mancilla Fede Mancilla Es muy agresivo a todos, a los que nos colaboran y al que compra también. Porque sabe que es para una cosa muy linda, un bien. Que no vamos a dar nombres, pero hacemos extensivo el agradecimiento porque tenemos por ahí miedo de olvidarnos de alguno. Es imposible dar nombres porque sí, es mucha gente que colabora, es muy agresivo. Si no fuera por la gente que nos colabora y más que todo por el grupo que armamos y de la forma en que trabajan, es algo imposible. Titi, ¿los niños, las niñas te piden esta fiesta? ¿Les piden al grupo que la hagan, que no se deje de hacer? Siempre. Casualmente fue por eso que decidimos en un último momento, o sea, íbamos a empezar a trabajar antes y bueno, no se pudo y los chicos te dicen, ¿se hace la fiesta? ¿se hace la fiesta? Así que dijimos, no, tenemos que hacerla porque le hablamos de saca plata y bueno, hicimos tres eventitos, creo, así. Nos fue bien en los tres eventos que hicimos, la venta de una chifa de un par de lechones y cosas así. Después hicimos las empanadas, un locro también, que nos quedamos cortos con el locro. Y bueno, con eso, gracias a Dios, y más lo que colabora la gente, nos alcanzó para cubrir casi todo. Nos falta poquito ya, pero... Para este domingo 20 de agosto, la gran fiesta del Día de las Infancias, aquí en el Kempes de Lujantiti, ¿está faltando algo? Si alguien quiere colaborar, acercar algo, ¿están recibiendo? Sí, 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 porque, como te digo, por ejemplo, los payasos los tengo alfillados todavía. Todo lo que hay, todo eso todavía no tengo que conseguir el plato para eso, por eso vamos a hacer otra ventita de algo entre hoy y mañana para salvar esos gastos, que es prácticamente lo último que nos falta. De ahí ya... Y bueno, si alguien quiere donar un premio, estaría bueno, algún premio en la bicicletita, eso está bueno, también. Están caras, pero, ¿quién te dice? A alguna vez, siempre se me va a parecer a alguien. Vamos a comprometer al alien. Titi, pebetes, chocolate, gaseosas, golosinas, todo listo. Sí, todo listo. Al mediodía le damos, como te dije, a la mañana arrancamos con el chocolate y la factura, después al mediodía le damos el pebet, el jugo durante todo el día, a ver, y pebetes también siempre, facturas también, es casi sobre todo el día, porque los chicos juegan, después comen, vuelven a comer, así. Esto va a ser el domingo 20, y me comentabas que el domingo 21 se van para la toma a hacer otra fiesta más, a colaborar. Sí, nos vamos a dar una mano a un compañero, a Emanuel López. Él la va a hacer en su predio también, tiene una canchita de fútbol, todo así, y quiere hacer la fiesta, así que la vamos a dar una mano, con todo lo que podamos hacer el grupo nuestro. Titi, para cerrar, invitamos este domingo a partir de las 9 y media, aquí en el predio del Kempes de Luján, y agradecerles y felicitarles por esta iniciativa, que ya varios años están acompañando a todas las infancias de nuestra localidad y de pueblos vecinos que se llegan. Sí, 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 invitamos a todos los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos vienen, casualmente ya me han llamado, los chicos de las escuelitas de fútbol de La Haya, del Cano, de Tulumba, creo, Cintón, así que lindo, porque se conocen los chicos, hacen amistad con otros chicos de otros lados. Y otra cosa que te iba a contar, bueno, la fiesta dura todo el día, al tardecito termina. Bueno, va a venir la mona, el Chapulín, y un grupo de artistas de Córdoba, lindo, de payasos, disfraces, todo, lindo, lindo. Y va a haber micrófono abierto para quien quiera cantar, hay varios chicos que se han sumado ya, la chica Ivonne creo que viene a bailar también, a hacerlos bailar un rato a los chicos. No, va a ser un domingo lindo. Para toda la familia. Para toda la familia. Sí, siempre fue familiar el domingo acá, porque participan en los juegos los padres como los chicos, así que incluimos todos, que traten de jugar con los hijos. Titi, así que bueno, queda la invitación, y también si alguien quiere donar, quiere acercar algo, quiere acercarse a colaborar, están abiertas las puertas del grupo. Otra cosa que quería decirte es que por ahí hay chicos que no tienen equipito de fútbol, o no los han convocado, que vengan y que vengan preparados para jugar. Armamos acá, con el que no tenga equipo, se arma acá para que puedan participar todos, fútbol, hockey, la parte que sea. Titi, que sea una gran jornada. Bueno Fede, muchas gracias a ustedes siempre por cubrir.